¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Eso ya lo sé! Que besas con quemaduras de veneno y miel Que me has cambiado, no hay duda Lo sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Como un hechizo de cristana Seré la princesa cantada Que te amara por siempre Desesperadamente, desesperadamente ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven Y en plena noche de la iguana Algo un hechizo de cristana Para que siga siempre Desesperadamente, enamorado de mí ¡Eso es feina! ¡Eso es feina!